Música Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para quererte más Un corazón para adorarte Eh, dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para quererte más Un corazón para adorarte Eh, dame un nuevo corazón Limpio como el cristal Dulce como la miel Mi corazón será como el tuyo Limpio como el cristal Dulce como la miel Mi corazón será como el tuyo Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para quererte más Un corazón para adorarte Eh, dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para quererte más Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte Eh, dame un nuevo corazón Limpio como el cristal Dulce como la miel Mi corazón será como el tuyo Mi corazón será como el tuyo Limpio como el cristal Dulce como la miel Mi corazón será como el tuyo Mi corazón será como el tuyo Mi corazón será como el tuyo Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de hoy Hoy tendremos la lección número 1 Para este segundo trimestre del año 2021 Nuestra lección de hoy se titula 70 veces 7 El versículo para memorizar Está en Mateo Capítulo 18 Versículo 35 Cada uno perdone de corazón a su hermano El mensaje es Dios desea que perdone de corazón a los demás ¿Alguna vez te enojaste tanto con una persona Que te fue muy difícil perdonarla? ¿Cuántas veces tiene que perdonar a alguien Que te hace lo mismo una y otra vez? Piensa en ello mientras escuchas esta historia bíblica Cierto día, Pedro le preguntó a Jesús ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? En tiempos de Jesús, los sacerdotes y maestros enseñaban que la gente solamente tenía que perdonar tres veces a una persona Así que Pedro pensó que estaba siendo generoso al sugerir siete veces No siete veces Contestó Jesús Sino hasta setenta veces siete Eso significa cuatrocientos noventa veces Más veces de las que podemos llevar cuenta Lo que Jesús quiso decir es que no debemos llevar cuenta de las veces que hemos perdonado a alguien Entonces Jesús contó una historia para ilustrar este punto Cierto hombre trabajaba para un rey Administrando su dinero Un día El rey se sentó a ver sus cuentas Y descubrió que un hombre le debía varios millones Y que nunca sería capaz de pagarlos El rey ordenó que vendieran como esclavo a aquel hombre Junto con su esposa y sus hijos Debía venderse también todo lo que el hombre poseía Todo el dinero de la venta ayudaría a pagar parte de la deuda El hombre cayó sobre sus rodillas y le rogó al rey que tuviera misericordia Dame tiempo Le dijo al rey Y yo te lo pagaré El rey sabía que este hombre jamás podría pagarle tanto dinero Pero le tuvo lástima Así que le canceló la deuda y lo dejó ir El siervo del rey se sintió tan aliviado que se alejó presuroso A su paso encontró a otro siervo que le debía una suma de dinero No era mucho Tan solo el equivalente al salario de un día El siervo al que había perdonado el rey Sujetó a este hombre por el cuello y casi asfixiándolo le ordenaba Págame el dinero que me debes Por favor ten paciencia conmigo Le suplicaba el hombre Dame tiempo y te pagaré todo lo que te debo Pero el siervo del rey no lo quiso escuchar Hizo que echaran a aquel hombre en la cárcel hasta que pudiera pagarle la deuda Otros siervos vieron todo lo que había pasado Y fueron inmediatamente a decírselo al rey El rey mandó a llamar al siervo que había perdonado Tú, siervo malvado Lo reprendió Te cancelé una deuda de millones Entonces, ¿no podías tener tú también misericordia con esa persona que te debía tan poco? Entonces el rey hizo que pusieran al siervo malvado en la cárcel Chicos, somos como el siervo del rey Tenemos una deuda que nunca podremos pagar Nunca podremos ser lo suficientemente buenos Pero así como el rey perdonó al siervo Dios también nos ha perdonado nuestros pecados Y siendo que Dios nos ha perdonado Nos pide que tratemos a los demás con misericordia, con bondad y perdón 70 veces 7 490 veces Más veces de las que podemos llevar la cuenta Por eso debemos recordar nuestro versículo de memoria Cada uno perdone de corazón a su hermano Y el mensaje Dios desea que perdone de corazón a los demás Que el Señor pueda ayudarte Para que perdones a los que te ofenden Y que lo puedas hacer de corazón Que el Señor te bendiga En este video te invitamos a darle me gusta Y a compartir con tus amigos También te puedes inscribir a nuestro canal